El 26 de junio de este año fue un día que este sargento de la policía nunca olvidará. Realizando un procedimiento en Rosario de Mura se produjo un intercambio de disparos con delincuentes. Ahí cuatro criminales fallecieron y recibió varios impactos en una de sus piernas. Asegura que la vida le dio una nueva oportunidad para seguir sirviendo tras el uniforme azul. El sufrimiento de la misión pues íbamos y fuimos emboscados por un grupo de delincuentes terroristas y producto de ellos salí lesionado yo también de la pierna. Dios fue tan bueno conmigo que me la volvió a dar porque yo perdí la vida en un momento. Él fue uno de los 36 condecorados en el área metropolitana de San Salvador por su desempeño en la lucha contra el crimen. No pudo contener las lágrimas cuando en su uniforme fue puesta la medalla al mérito policial. Es fruto de todo el sacrificio que uno hace dentro de la corporación. Estamos hablando de más de 20 años al servicio de ella y es el fruto de todo aquel personal que realmente hace buena labor dentro de la institución. Aún las secuelas están visibles y posiblemente su recuperación sea lenta, pero asegura que para él es un milagro no estar en la lista de los 16 policías asesinados en este año. El director de la corporación detalló que pese a la difícil situación, la institución está fortalecida y este es un incentivo para que los elementos sigan en la lucha contra los criminales. Para eso estamos aquí, para eso nacimos y para eso vamos a seguir vivos en el corazón de nuestro pueblo, en el centro de nuestro país, para decirles aquí estamos, a quien nos necesite, podemos apoyarles, podemos estar a la altura de las circunstancias. Destacado en el Departamento de Recreación, Arte y Cultura. Esta premiación se da en el contexto del cumplimiento de los 25 años de la Policía Nacional Civil y se está realizando a nivel nacional. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.